Hola, mi nombre es Marcos Córdoba, soy profesor de la Academia de Think This Manage. Hoy estuvimos realizando una tarea en conjunto con todos los miembros y voluntarios de la Fundación IYF, que lidera Alejandro Kim. Estamos muy agradecidos por la invitación, por incorporar al team y hoy día hemos realizado actividades de taekwondo, actividades de mini olimpiadas, donde los chicos han podido demostrar sus destrezas. La diversión fue lo que nos abarcó todo este día y toda la tarde. Muchas gracias por la invitación, espero que nos sigan acompañando. Un saludo grande. ¡Dios, amigos! ¡Gracias!